Hola Trader, hoy hablamos del Forex, el mercado más grande del mundo y donde se puede ganar un sueldo, pues se mueven millones y millones al día, pero antes no te olvides de suscribirte al canal y tocar la campanita. ¡Empezamos! ¡Empezamos ya! ¿Qué es el Forex? Forex, también conocido como mercado de divisas, es la conversión de una divisa a otra. Es uno de los mercados más activos del mundo, con un volumen de operaciones medio de 5 billones de dólares. Estoy segura de que quieres saber cómo funciona este mercado de divisas y cómo funciona el apalancamiento en Forex. La verdad es que es muy interesante. Un gran número de operaciones se llevan a cabo por razones prácticas, pero la gran mayoría de las conversiones de divisas la realizan inversores con el objetivo de obtener beneficios. La cantidad de divisas convertidas a diario puede provocar que los movimientos del precio de algunas de ellas sean extremadamente volátiles. Es precisamente esta volatilidad la que hace Forex tan atractivo para los inversores. Proporciona mayores oportunidades de maximizar el beneficio, aunque también aumenta la posibilidad del riesgo. ¿Cómo funciona el mercado de divisas? A diferencia de las acciones o de las materias primas, el trading de Forex no se realiza en mercados, sino que se intercambia directamente entre dos partes y se hace en un mercado que es extrabursátil, se llama OTC por sus siglas en inglés. El mercado de Forex se establece a través de una red global de bancos diseminados en cuatro centros principales en diferentes franjas horarias, Londres, Nueva York, Sydney, Tokio... Como no existe un lugar físico a través del cual se procesen las operaciones, puedes invertir en Forex las 24 horas del día. Existen tres tipos de mercado Forex. Mercado al contado de Forex es un intercambio físico de un par de divisas que tiene lugar en el momento exacto en el que la operación se liquida y tras un pequeño margen de tiempo, mercado Forward de Forex, que se establece un contrato para comprar o vender una cantidad fija de divisas a un precio determinado y cuyo vencimiento se realiza en una fecha futura establecida o dentro de un intervalo de fechas futuras. También existe el mercado de futuros, que se lo conozco yo bastante bien y donde también se puede hacer Forex. Se acuerda un contrato para comprar y vender cierta cantidad de una determinada divisa a un precio establecido en una fecha fija en el futuro. A diferencia de un Forward, un contrato de futuros es legalmente vinculante. A la mayoría de los inversores de Forex no les interesa recibir la entrega física de la divisa, sino que realmente lo que están es especulando en el mercado. Realizan predicciones acerca de los tipos de cambio para obtener un beneficio gracias a los movimientos volátiles que tienen las divisas. ¿Qué es una divisa? Una divisa es, y sobre todo cuando llamamos la primera divisa, es la que precede al par. Muchas veces habréis visto euro dólar o dólar yen o franco suizo contra dólar canadiense. El trading de Forex siempre implica la compra de una divisa frente a otra y por ello normalmente van a cotizar en pares. El precio de un par se determina calculando cuánto vale la unidad de la primera divisa frente a la unidad de la segunda divisa. Las divisas de un par se identifican con un código que suele venir en letras, en el que normalmente las dos primeras corresponden a una zona geográfica y la tercera a la propia moneda. La mayoría de los proveedores clasifican los pares de divisas por una serie de categorías. Puede haber pares que sean mayores, estos son los 7 pares que constituyen el 80% del movimiento mundial de las divisas, que suelen ser el euro contra el dólar, el euro contra el yen, la libra contra el dólar y el dólar contra el franco suizo. Pero también hay pares menores, estos se operan con menos frecuencia y normalmente contienen divisas mayores que no son el dólar, pares exóticos y que ya normalmente están un poco fuera del circuito. Así que esto es bastante interesante también tenerlo en cuenta. Bueno, espero que este vídeo te esté sirviendo y me gustaría pedirte de nuevo que te suscribas a mi canal de YouTube y que toques la campanita para recibir todas las notificaciones. Y recordarte en este momento que nosotros tenemos un curso gratuito de Forex que a veces está abierto y a veces está cerrado. En este momento lo tenemos abierto, te dejo el link aquí abajo. De todas maneras, cuando esté cerrado, recuerda que te puedes suscribir en la pestaña promociones. ¿Te interesa el Forex? ¿Te gustaría saber más sobre Forex? ¿Qué haces actualmente? ¿Alguna vez has viajado al extranjero y has tenido que comprar físicamente una moneda? ¿Qué moneda ha sido? Cuéntamelo todo en los comentarios que ya sabes que me los leo todos. Y nos vemos, nos vemos dentro del curso de Forex, si está abierto o de la lista de espera. Venga, ya, 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 vámonos ya. Chao.